Buenas gente, buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo que aún no sé gente si me ilusiona mucho, me ilusiona poco, si algunas cosas sí, otras cosas, no lo sé. Vale, no lo sé y creo que durante este vídeo voy a intentar ir pensando si me ilusiona esto o no me ilusiona. Pero os quiero hablar de una noticia que ha salido en el día de hoy, una noticia que habla de varios cambios en el LOL competitivo de cara al año que viene. Y son cambios, son cambios gordos, gorditos como yo, cambios bastante fuertes. Vamos a pasar a repasarlos rápidamente, que quiero hablar de ellos y quiero enseñároslo porque hay bastantes cositas que igual no nos esperábamos mucho, ninguno de nosotros. Estos son los cambios, señores. Ahí tenéis el tuit que ha puesto LOL eSports, hay toda una noticia en la propia página de LOL eSports si la queréis ir a ver. Que habla un poquito de esto y lo explica bastante bien. Básicamente está diciendo, aquí lo veis, updates para novedades, ¿no? Para de cara a 2025, un nuevo torneo internacional, nueva estructura de la season de todo el año, cambios en América y en Asia-Pacífico, ¿no? De regiones y más cosas. ¡Buf! Se viene. Vamos a repasar todo lo que ha salido, ¿de acuerdo? Todo lo que ha salido son varias cosas sobre las que tenemos que hablar. Primero de todo, esto que veis aquí. Van a cambiar la estructura de cómo es el LOL, es decir, la fase competitiva del LOL. Hasta ahora era split para la mayoría de regiones, ya sabéis que el Alexi tenía tres splits, pero las demás regiones tenían dos. Tenían split de primavera, luego venía el MSI, que era el torneo internacional que estaba ahí entre medio, y luego era split de verano y luego venía el mundial. Eso es lo que teníamos, ¿no? Primavera, MSI, verano, mundial. A excepción de la LEC, que había desde el año pasado, creo que empezó el año pasado, si no recuerdo mal, metieron invierno, primavera, MSI, verano y mundial, ¿no? Digamos que lo que para los demás era primavera, para la LEC era, pues, invierno y primavera. En vez de un split gordo, hacían dos más pequeñitos, ¿no? Bien, pues ahora todo el mundo, porque han dicho que estos cambios se aplicarán a todos los tier 1, todo el mundo va a pasar a tener tres splits, invierno, primavera y verano. Y no solo eso, sino que hay un nuevo evento entre invierno y primavera, que se va a añadir, con lo cual vamos a tener invierno, torneo internacional, primavera, torneo internacional, verano, torneo internacional. En este caso, vamos a tener, de menos a más, un evento pequeñito, luego uno poquito más grande, y luego el más grande, que en este caso es Walls, ¿no? En el primer evento, el nuevo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener cinco equipos, uno por región, es decir, el campeón de cada región. Y vosotros me diréis, hostias, pero, ¿cómo que cinco? ¿No había más regiones? ¿Y de qué estamos hablando? Bien, de esto hablaremos más adelante. De momento, solo quedaos con esto, con el hecho de que va a haber un nuevo evento, que será un poquito el flow que tenía antes el MSI, donde solo iban los campeones. Bueno, pues en este caso, van a ir cinco equipos, cinco campeones, que son los que van a jugar. Es un torneo que, si no recuerdo mal, por lo que he leído, va a durar, si no recuerdo mal, no me hagáis tampoco muchísimo caso en esto, creo que va a durar una semana, ¿de acuerdo? Van a jugar cinco equipos, van a jugar entre ellos todos, luego se van a hacer, creo que se queda uno eliminado, y se hacen semis, y luego final, y de ahí saldrá el campeón de ese torneo. Justo cuando se termine ese torneo, se van a ir los equipos a sus respectivas regiones, y van a jugar el Spring Split. En ese Spring Split, van a clasificar dos equipos para el MSI, lo que estamos ya acostumbrados. Como va a haber cinco grandes regiones ahora, van a clasificar simplemente dos equipos por cada gran región. Vamos a tener diez equipos, y eso va a ser el MSI, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver directamente en el MSI. Y intuyo que el MSI va a quedarse sin play-in, y que simplemente vamos a tener un cuadro grande, ¿no? De diez equipos en vez de ocho, como teníamos hasta ahora. Van a tener dos equipos más ese cuadro, y vamos a tener un full cuadro de loser bracket. Es la impresión que me da a mí, aunque habrá que ver cómo será el formato. Evidentemente, como digo, hay menos equipos. Si no me equivoco, hasta ahora había doce, creo recordar, no sé si doce o catorce. Bueno, pues ahora habrá diez, así que habrá ciertos cambios en el formato del MSI. Y luego, los equipos vuelven a su región, van a jugar el split de verano, y luego tendremos walls, que formarán diecisiete equipos, que serán de las cinco grandes regiones de las que os he comentado. Ahora veremos cómo se reparten esas regiones, no os preocupéis. Ahora entenderéis mejor cómo funciona lo de las cinco grandes regiones, ¿no? Pero de esas cinco grandes regiones, clasifican tres por región, es decir, un total de quince. Y luego, recordad que hay dos plazas extra, que se llevan el que gana el MSI, que en este caso, en este año, ha sido Jenji, y la segunda mejor región, que en este caso, este año, ha sido China. Con lo cual, Jenji ya tiene una plaza asegurada, con lo cual Corea va a tener cuatro, y China también tiene una plaza asegurada, no se sabe aún para quién, pero también va a tener cuatro, ¿vale? En ese sentido, walls no cambia tanto. Pero, ya lo veis, vamos a tener tres splits, y vamos a tener tres eventos internacionales. Esto para todas las regiones. Ahora bien, os he hablado de que hay un nuevo torneo internacional, pero no solo es el torneo, sino que además vamos a tener nuevo formato. ¿Nuevo formato qué significa? Seguro que habéis escuchado hablar bastante de lo del Fearless Draft. Por ejemplo, se ha implementado, creo que se implementó en China, aunque no tengo claro si al final lo jugaron o no, o cómo lo están jugando, pero también se ha implementado en Corea. Estamos hablando de un formato que hace que, en la primera partida, cuando se piquean los 10 campeones, esos 10 campeones que se han piqueado en la primera partida, ya no se pueden jugar en la segunda. Son Global Ban, es decir, es como si esos campeones nunca existieran, y están absolutamente fuera ya de la partida. Ya no los puedes jugar, tienes que jugar con los 10 Bans que vas a hacer, 5 cada uno, más esos 10 campeones que ya se han jugado en la anterior, que tampoco se van a poder jugar. Y eso se va acumulando, porque en la segunda partida, se van otros 10 diferentes campeones, se van también baneados, los 10 que se han jugado, se van baneados también. Y en la tercera, se van baneados también. Con lo cual, y el de la primera partida y el de la segunda, también se mantienen baneados. Con lo cual, cada vez se van acumulando 10 más, 10 más, 10 más, ¿no? Hasta llegar al final. Lo cual hace que, todo el rato estén saliendo campeones diferentes, y estén saliendo drafts diferentes. Bueno, pues eso lo van a implementar también, en todas las regiones, y también, cuidado, en los torneos internacionales. fresquísimo eso. Ojalá lo veamos más. Evidentemente, va a ser, solo se puede aplicar en mejores de, pero no puede ser mejor de uno, porque en una partida, o sea, la gracia de esto es que salen baneados para la siguiente, pero a partir del mejor de tres o el mejor de cinco, ya se pueden acumular esos bans con el tema del Fearless Draft. Aquí explica un poquito cómo va a ser el torneo, también el torneo nuevo, ¿no? Internacional, que dice, de las cinco regiones, clasifica un solo equipo, el torneo se va a jugar en marzo, van a participar en un formato de round robin, van a jugar todos entre todos, y simplemente luego los van a avanzar, de los cinco equipos van a avanzar cuatro, al bracket, y en ese bracket, pues vamos a tener, lo dicho, ¿no? Un bracket clásico, en donde va a salir el, de ahí va a salir el campeón, y aquí lo pone seis días. Básicamente va a ser lo que va a durar este torneo. O sea, que va a ser un torneo fumadito, fumadito, muy, muy, muy cortito. Bien, cinco regiones. Hemos hablado de cinco regiones, y vosotros estaréis pensando, no son cinco, las grandes regiones son cuatro. Son Corea, China, NA y Europa. Esas son las cuatro grandes regiones. Bien, pues no va a ser así a partir de ahora. No va a ser así, porque van a haber dos grandes cambios a nivel de región. Entra una nueva gran región, y se junta, o se renueva, o se reforma, la región de Norteamérica. En el caso de América, ¿qué va a pasar? Bien, lo que han hecho es algo parecido al Valorant, que es lo que van a juntar toda América. Recordad que hasta ahora había Norteamérica, pero aún quedaba la LLA, que formaba con varios equipos de diferentes países de Latinoamérica, aunque se jugaba en México. Y luego también la CBLOL, que era la liga de Brasil. Esas eran las tres ligas que había en América. Bien, pues ahora no habrá tres ligas. Ahora lo que habrá es una sola liga, ¿no? Va a ser la región Américas, y se va a juntar la LCS, con la CBLOL, con la LLA. ¿Cómo se va a hacer? Bien. Cuidado, porque esto es lo que más colita trae, y lo que más drama puede llevar. Van a haber dos conferencias. Conferencia Norte y Conferencia Sur. En la Conferencia Norte, ¿quién participa? Van a participar seis equipos de la LCS. Recordemos que hasta ahora había ocho, es decir, que van a perder dos. Seis equipos de la LCS, un equipo de la LLA, y un equipo invitado, que ya se ha hablado, de que el equipo invitado va a tener su spot a través de, digamos, promotion, relegación, de el Tier 2. Es decir, es una plaza que va a ir cambiando, o que puede ir cambiando, y que no va a estar asegurada. Mientras que los otros siete, si parece, los seis de NA y el de la LLA, sí que parece que se van a quedar con su plaza, y luego simplemente, en un Tier 2, que parece que va a ser de todo, ¿no? América, en ese sentido, se va a poder ganar, o al menos de todo Norteamérica, se va a poder ganar la posibilidad de entrar, ya sea un equipo de LLA, o ya sea un equipo de, digamos, de la segunda de NA, se va a poder ganar su sitio, ¿no? Y esa plaza siempre va a estar en juego, lo que hace un total de ocho equipos. En la Conferencia del Sur, tenemos algo parecido, y es que van a estar seis equipos de la CBLOL, que hasta ahora creo que tenían diez, así que creo, o no sé si diez o ocho, así que pierden, en todo caso, pierden cuatro, o pierden dos, diría que pierden cuatro, y habrá también un equipo de LLA, lo que suma con la Conferencia del Sur, un total de dos equipos de LLA. Si no recuerdo mal, LLA estaba ahora en siete, porque había perdido a All Knights, creo que era, este split, con lo cual creo que estaba en siete, van a perder cinco plazas, y solo van a quedar dos equipos de LLA, que van a poder participar en estas dos conferencias de Américas. Y como en la Conferencia del Sur, también hay un equipo invitado, que también se va a tener que ganar, o ir variando el puesto, a través de, a través de clasificar, ¿no?, del promotion y tal, del Tier 2. Con lo cual vamos a tener eso, seis DNA, uno del LLA, y un equipo invitado, y luego en el Sur, seis equipos de la CB LOL, uno del LLA, y un equipo invitado. Bueno, malo, yo de momento, solo os informo, hay que darle tiempo, y hay que pensar bien, en si esto va a favorecer o no. Hay algunas, algunos que les va a favorecer, a otros les va a perjudicar, evidentemente, va a haber equipos, que se van a ver perjudicados, pero, bueno, esa es la idea de Riot, para intentar salvar, entre comillas, lo que, lo que tenían en, en tema de viewership, en, en América, especialmente, bueno, la LLA ya tenía problemas, NA también estaba teniendo ciertos problemas, pese a mejorar la producción, y la que sí que realmente estaba tirando por sí misma, era la CB LOL, que quizás sí que es, la más perjudicada en ese sentido, porque parecía la más estable, y, y la que más, bueno, pues tenían a fanbase fiel, se podían sustentar por sí mismos, casi parece que es la más perjudicada en ese sentido, aunque, probablemente, en el panorama general del LOL, sea algo positivo, aún así, ya lo veremos, no me quiero aventurar demasiado, eso, simplemente, aúna, a toda la gente de América, pero sigue siendo, lo que antes era, NA, como región, ¿no? Bien, ¿cuál es la quinta? La quinta es, este, APAC, Asia Pacific, básicamente, es lo que vamos a tener, como nueva región, ¿quién forma esta región? Ahí lo estáis viendo, los mejores equipos de Vietnam, Hong Kong, Taiwán, Macao, Japón, Oceanía, son los que se van a acabar juntando, para, eh, tener esta región, que va a estar en el sudeste asiático, es decir, básicamente, ya hemos visto que últimamente, habían hecho que, para ir al mundial, Japón, eh, Oceanía, en su momento, en su momento, el sudeste asiático, se juntó, con la liga de, de Taiwán, que antes no era la PCS, poco a poco, se iba unando todo, en, en la PCS, ¿no? Bueno, pues lo que han hecho es, juntar todas esas, todas esas ligas, para formar una nueva región, antes de que simplemente, las vaya absorbiendo todas, la PCS, han decidido montar esa quinta gran región, en donde, pues, lo que, lo que conocemos como la PCS, más la liga de Vietnam, más la liga de Japón, más la liga de Oceanía, eh, esas cuatro ligas, van a estar juntas, los mejores equipos, de entre esas cuatro ligas, van a estar participando, en esta quinta gran región, aún no está claro, cuántos van a ser, eh, cuántos van a ser, eh, de participantes, de cada liga, aún no lo sabemos, qué equipos van a ser, pero, sí que, eh, aquí lo vemos, van a participar ocho equipos, la liga principal, van a ser ocho equipos, eh, y que va a haber también, el tema de, el tema de que puede ver también, el tema de Promotion Relegation, para alguna de las plazas, que ya veremos, cómo se gestiona, porque ya han dicho que, bueno, pues darán más detalles, más adelante, así que de momento, aún no lo sabemos, esto es, básicamente, lo que vamos a tener, de novedades, qué os parece a vosotros, gente, vamos a tener, una nueva gran región, van a ser en total cinco, desaparecen ya, absolutamente las Wildcars, ya decíamos, que los últimos años, Riot Games, había, había ya abandonado, las Wildcars, como tal, la idea de las Wildcars, ¿no?, que en su momento, apoyaron mucho, Turquía, Rusia, Japón, Latinoamérica, Oceanía, en su momento, pusharon mucho, porque esas regiones, se hicieron un nombre, por sí mismas, y acabaron, y acabaron siendo, grandes regiones, no lo consiguieron, y han decidido, eso, ¿no?, poco a poco, ir desmantelándolas, e ir integrándolas, en otra gran región, hasta el punto de crear, una nueva gran región, en el caso de, del sudeste asiático, ¿no?, del, digamos, lo que conocen ellos, como Asia Pacific, ¿no?, eso que hace, básicamente, que vamos a tener, un tier 2, más aunado, ya no hay, esos tiers intermedios, de Wildcars, son 5 grandes regiones, y las 5 grandes regiones, tienen, pues, más niveles, por debajo, en el caso, por ejemplo, de Corea o de China, tienen algún nivel más, Corea, sobre todo, creo que tiene, está, 4 niveles, de hecho, pero, todas van a tener, al menos, un nivel principal, y un segundo nivel, vamos a ver, cómo se reorganizan, pero eso es lo que vamos a tener, de cara al año que viene, 5 grandes regiones, 3 splits, en todas las regiones, 3 torneos internacionales, entre cada split, o al final, de cada split, mejor dicho, y, como digo, un nuevo formato, con el tema del Fearless Draft, que parece que lo han estado probando, y que les ha gustado, bastante, esa variedad, ese, darle un nuevo, una nueva vueltita de tuerca, ¿no? al LoL competitivo, para hacerlo más atractivo, pues veremos, qué tal le sale, a Riot Games, nada más señores, estas son las noticias, cuando vayan saliendo, más novedades, lo iremos comentando, pero de momento, esto es lo que sabemos, ¿os gusta? ¿no os gusta? ¿qué os parece, sobre todo, la gente de Latinoamérica, ¿no? que pueda estar viendo, este vídeo, ¿qué os parece, que la LLA, desaparezca como tal? Habrá equipos, que evidentemente, se podrán mantener, en el Tier 2, y que igual van a luchar, por acceder a esa plaza, ¿no? que tienes de, esa última plaza, que tienes como invitado, de todos los equipos de la LLA, que no entren, ¿no? ya sabemos que, hay dos que sí que van a entrar, uno en cada conferencia, por los demás, no se sabe, si seguirán, se desmantelarán, van a intentar jugar, a través del Tier 2, para ganarse esa plaza extra, ya lo veremos, ¿qué os parece a vosotros? ¿os parece bien? ¿os parece mal? ¿creéis que la LLA, debería haber seguido como estaba? ¿creéis que esto va a ser, lo mejor, viendo el estado de la liga? Ahora, decidme vosotros, ¿qué os parece? ¿y qué os parece evidentemente, que haya tres splits, para todo el mundo, y que haya, un nuevo torneo internacional, que va a ser muy cortito, entre los campeones, de cada, eh, gran región, y, y que parece que va a ser, pues, un toquecito, ¿no? de aire fresco, para que, los splits igual, no sean tan largos, ¿no? los splits regionales, y tengamos algún torneíto más, donde vemos, a los mejores equipos, ¿no? de cada región, enfrentarse entre ellos, dejádmelo, aquí en los comentarios, como siempre, aparte de comentar, si podéis suscribiros, y darle like, en caso de que os guste el vídeo, yo, os lo agradecería mucho, siempre ayuda, para poder seguir creciendo, y nosotros, que, nos vamos a ir, y nos vemos, en el siguiente vídeo, chao. ¡Gracias!